Hola Zadagocistas, después de 8 partidos ya es un tiempo prudencial para hacer una primera valoración y es una valoración decepcionante no tanto por los resultados sino por un juego tan pobre, tan plano y tan previsible En el vídeo anterior defendí la contratación de Rubén Badaja, decía que sabía donde estaba pero ese estilo que quiere implementar, pues por un lado puede estar bien hacer un cambio después de 8 años en la categoría pero cuesta de tragar aquí en Zaragoza que se está acostumbrado a otro estilo de juego Hay que reconocer que defensivamente el equipo ha mejorado, son 6 goles en contra en 8 partidos que es un buen registro y teniendo en cuenta también que 3 de ellos fueron golazos 3-3 fuera del área que no es muy hábito al que te los hagan pero también hay fallos de concentración muy graves como el de Miranda que costó la derrota Si no has podido ganar de 90 minutos el partido, que fue el partido que se tuvieron ocasiones más claras no lo pierdas en el último minuto Se defiende bien el área para mi gusto demasiado hundido el equipo lo que hace que haya una gran distancia cuando se conecta con los delanteros que generalmente es un balón largo o un balón para que lo baje Puskigo o Fernández y le da a Narvaez todo el partido corriendo de 1-2 buscando un balón porque los extremos están más preocupados de defender que de atacar y cuando llegan a ataque se le funden los plomos, las ideas y suelen estar bastante lejos por lo que si hacen un buen paseo o un regate pues enseguida tienen a un adversario que les corta el paso a mí me sorprende sobremanera la incapacidad ofensiva del equipo puedes tener una mala trayectoria, una mala racha cada gol falla de ocasiones como en Miranda no voy a juzgar a Fernández por un partido por esos fallos pero es que el equipo no llega ni cree ocasiones ni se aproxima a la de arriba con la pelota en condiciones de crear ocasiones de peligro pero esto es la famosa teoría de la manta tenemos los pies bien resguardados pero en la parte de arriba tenemos mucho frío y por ahora Baraja solo ha hecho la mitad de su trabajo, ha hecho un equipo aceptablemente sólido defensivamente pero en ataque es una nulidad 4 goles en 8 partidos contando con 1 fotogol es un registro muy pobre es algo con lo que no se puede aspirar prácticamente ni a mantener la categoría que creo que es el objetivo a día de hoy razonable y realista creo que todavía mantenemos una melancolía, una nostalgia, un respimo incluso de lo que pasó el año pasado lo que pudo ser no fue lo que pasó en los últimos partidos de liga el playoff y no nos hemos quitado esa esa cosa de la cabeza yo creo que se ve durante los partidos también cabe decir que la plantilla del año pasado quizá tenía más calidad era más corta en efectivo si se notó en el playoff que estaban acostumbrados y la plantilla diseñada para un partido la semana y que con 2 pues no podían este año yo creo que la plantilla creo que tiene menos calidad pero tiene más profundidad en cuanto a su composición y yo creo que eso está bien pensado pero es que realmente tampoco puedo juzgar algunos jugadores que acaban de de llegar y que sobre todo los ofensivos pues parece que este año hay tres delanteros Busquets hemos visto que en el 20 ha metido goles que en su selección mete goles aquí no le puedo juzgar porque como no le ha llegado practicamente ningún balón pues no puedo juzgarle si le ha fallado o no Fernández por un partido pues no le voy a enterrar y en cuanto a Narvaez pues es el único que ha metido gol se me ve mucho, me parece un buen delantero y desde delante dos parados puestos pues me parece mejor que lo del año pasado en cuanto a a profundidad que si faltaba Luis Suárez pues era un orden tipo rama o si estaba un poco bajo de de forma de los fichajes pues los dos que han destacado Chavarría sin duda que debe de jugar de jugar por por nieto bajo mi punto de vista no me gusta ese doble lateral porque me ha malas capacidades de de Chavarría y me dijo que de los hombres ofensivos es el que tiene las ideas más claras más calidad y que se ha hecho con el puesto de titular con merecimiento la salida de Kagawa pues bueno viendo la falta de calidad que tiene el equipo se entiende menos yo creo que aunque no fuera titular sí que podría ser un jugador para salir en la segunda parte y en fin la única nota positiva de ayer que fue un partido que se pudo perder perfectamente por ocasiones del Mallorca pues fue la titularidad de de Francho que espero que sea la primera de muchas y que si este año va a ser de transición pues al menos gente como Francho como francés consigan hacerse con la titularidad y y hacer un un equipo de futuro pensando en ellos haciendo de abogado del diablo pues yo sé que voy contra corriente pero aguantaría un poco más a Badaja creo que la plantilla aquí hay que si llega otro técnico tampoco va a hacer milagros con la plantilla que hemos visto que el Idone al Almería también les está apostando son los dos equipos que están en la misma situación el Zalagoza de de la planificación tan corta las dos semanas de pretemporada y bueno solo que la situación se torne de que esto no no mejora pues si hay que pensar de tener otras soluciones me gusta Pacheta pero no deja de ser un técnico también que con los miembros del Elche lo hizo de maravilla pero con un juego también de mantener la posición defensiva y de mucho esfuerzo yo creo que Badaja a día de hoy tiene las ideas claras pero no está sabiendo el el acoplar las piezas o no acaba de encontrar a el el equipo y la prueba está pues en una zona clave en su sistema que son los constantes cambios en los en los todos pivotes vamos a ver cómo evoluciona pero a día de hoy pues hay que tener paciencia me diga bueno